de la historia del país, 1988, por ejemplo. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aunque sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron, todos ya murieron, y siguen en el padrón electoral, sí. Sí, los muertos votaban por Salinas de Gortari, y los vivos luchaban por el respeto al sufragio. En 1988, la oposición pidió abrir los paquetes electorales y recontar los votos. El Partido Acción Nacional ha solicitado la revisión de los paquetes electorales para la elección de senadores. Nosotros decimos que estamos de acuerdo. Y aquí también debemos de abrir los paquetes electorales. El diputado del Partido Acción Nacional, Abel Vicencio Tobar, se enfrentó a los soldados intentando abrir la paquetería electoral. Meses más tarde, el Palacio Legislativo se incendió de manera misteriosa, pero las llamas se desviaron y no consumieron la paquetería electoral que allí se almacenaba. No obstante, para eso estaba el jefe Diego, para mandar a la hoguera las pruebas del fraude. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Para el señor Fernández de Ceballos, los votos de los ciudadanos son papeles que nada valen. La quemazón reconfortó a Salinas. Para los mexicanos, en cambio, comenzó una pesadilla que se prolongaría hasta 1994. El fraude siempre es fraude, pero cada gobierno justifica sus trampas como Dios le da a entender.